Muy buenas amigos de Notifoods, hoy estamos acá con otra entrevista, hoy con otra invitada de lujo, tenemos a Viviana Chinchilla, mediocampista de Liga Deportiva La Jualense y también de la Selección Nacional. Vivi, ¿cómo estás? Un placer tenerte por acá. Hola, bueno, ¿cómo están? El placer es mío, la verdad, feliz de estar acá y bueno, hablar de lo que nos gusta que es el fútbol, ¿verdad? Sí, claro, y precisamente de eso venimos a hablar, de fútbol, entonces queríamos preguntarte, primero que nada, ¿cómo empezó tu gusto por este deporte? Bueno, la verdad que según me cuenta mi mamá, porque yo no lo recuerdo muy bien, desde chiquitita, desde que tenía cinco años o antes, yo era detrás de los balones, ¿verdad? O sea, iba al supermercado y dice que ella tenía como diez bolas en la casa y siempre que íbamos al supermercado, yo tenía una. Entonces, bueno, desde ahí, desde pequeñita, mi mamá sí me metió a escuelas de fútbol con hombres, ¿verdad? Ahí en la sabana estuve y bueno, así nació mi amor por el fútbol, o sea, lo traía en las venas prácticamente. Nosotros estuvimos buscando datos de tu debut y hasta ahorita es que el fútbol femenino se está empezando a dar más de conocer, entonces no encontramos una fecha, un partido de cuándo fue que vos llegaste a debutar, ni siquiera con qué equipo. Vimos fotos tal vez con UCEM a la juela, con CODE a la juela, pero ¿cómo debutaste vos contra quién? Y si nos puedes contar un poco de ese proceso de liga menor a subir a un primer equipo. Bueno, yo estuve, yo inicié, bueno, cuando estuve con mujeres, estuve con Flores Heredia en ese entonces. De hecho, fui compañera de la profe Amelia, de Mariana Benavides, de varias, bueno, ahorita son la mayoría exfutbolistas, pero yo empecé ahí con femenino, pero debuté sí estando con CODE a Éramos, el rival no lo recuerdo bien si era contra Coronado, sí, yo creo que era contra Arenal Coronado, y fue prácticamente como a mis 16 años. Entonces, sí, sí, fue hace, hace ya bastantillo, ¿verdad? Dice uno, pero, pero obviamente esas cosas no se olviden. No me fue tan bien el debut, pero, pero, sí, lo importante es que debuté. ¿Qué fue lo que, qué fue lo que pasó? No, 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 es, bueno, era, bueno, muy joven y la verdad que estaba nerviosa. Si no mal lo recuerdo, hubieron dos bolas, como que perdí esas dos bolas, nos hicieron gol. Los nervios, los nervios fuéramos. Bueno, Vivi, como bien dice, como viene diciendo Kevin, en los últimos años, hasta que ahora se está conociendo más del fútbol femenino, que ha venido creciendo, tal vez en el momento en que debutaste no se tomaba tanto la importancia como se le da ahorita. Ahorita, digamos, hasta con público, incluso la afición los recibe y todos los apoyan con banderazos. ¿Cómo ha habido usted todos estos años de desarrollo del fútbol femenino? Y ese cambio, digamos, por ejemplo, jugar los primeros años a puerta cerrada y ahora prácticamente jugar con estadio lleno. ¿Qué tan grande es ese cambio? Bueno, yo creo que es bastante, ¿verdad? Y es lo que muchas de nosotras siempre hemos querido, jugar prácticamente a estadio lleno, con público. Antes, si bien sabíamos si acaso iba la familia y el papá y la mamá de cada uno a ver los partidos, pero creo que ahora, en general, el fútbol femenino o las aficiones lo están apoyando bastante. Y eso es importante para nosotras porque hace que el fútbol, bueno, sea más vistoso, ¿verdad? Y que siga creciendo, que es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Llegar a que el fútbol femenino acase a profesional. Y obviamente, bueno, la afición de la Liga, en este caso, ellos siempre se hacen presentes. Ahorita que, bueno, los partidos fueron a puerta cerrada. Uno lo siente, el apoyo en las redes, ¿verdad? Y, bueno, ahora que, bueno, ya este domingo creo que vuelve el público ahí y se puede ir a apoyar a la Liga, creo que ellos se van a hacer presentes. O sea, el fútbol ha crecido bastante, bastante. Y la afición, más que todo, bueno, en mi caso, porque estoy aquí en la Liga y sé que la afición rojinegra no abandona. Y ahí va a estar presente. O sea, estoy seguro que vamos a ir poquito a poquito a volver como antes, a llenar los estadios, que es lo que queremos. Sí, de hecho, nosotros incluso fuimos a la final de Supercopa y eran el Ricardo Zapriza, pero ahí parecía más bien el Morera Soto, la cantidad de gente aficionada de la Liga. Sí, claro, de hecho, se hicieron sentir. Nosotros estábamos jugando y cuando vimos, bueno, veíamos a la gradería, dijimos, fue, hay más rojinegro. Y bueno, se veía venir más que veníamos de ser campeonas, ¿verdad? Y todo, entonces, nos hubiera gustado que esa Supercopa fuera en casa, pero bueno, fue en Zapriza. Y bueno, por dicha, ese día también se logró sacar ese resultado. ¿Cómo han vivido, tal vez, al interno todo esto del bicampeonato, de que quedaron invictas, la Supercopa, y sobre todo, cómo lo manejan para no confiarse? Porque hubo resultados muy abultados, el 7-0 contra Coronado, hubo un 7-1 creo que fue contra Suba, 8-0 contra Sporting, y a Zapriza también, 5-1 en la Supercopa. ¿Cómo lo manejan a lo interno? Tanto emocionalmente, porque son cosas que se disfrutan, pero también para no confiarse y que puedan seguir luchando por un tricampeonato competitivamente. Bueno, nosotras, bueno, estamos conscientes, ¿verdad?, de lo que hicimos el torneo pasado, de los ganes y todo, pero ya eso quedó atrás. Sabemos que este año, bueno, arranca el torneo nuevo, los equipos se han reforzado, Sporting, ahí vemos reforzando, Seredia, incluso los equipos de Suba, Pérez y León, ¿verdad? Y, Diego, al final estos partidos que vienen son diferentes, y nosotros tenemos que tener claro y ser conscientes de que, bueno, ya lo pasado y ahora tenemos que enfocarnos en este campeonato, que la verdad queremos el tricampeonato, pero eso depende de nosotras, del trabajo que hagamos en cancha, de los entrenamientos y de no confiarnos, ¿verdad?, y no relajarnos, porque sabemos que aquí en la liga siempre se va a exigir, aquí es ganar o ganar y nosotras sabemos eso. Entonces, bueno, nosotras vamos por ese objetivo y yo sé que mis compañeras también. Vivi, vos haces un gol en el 2020 con la peculiaridad de que es un gol olímpico a tres dedos, y no con el borde interno como la mayoría de los goles olímpicos son. ¿Vos qué pensabas en ese momento? ¿Querías hacer el gol o simplemente centraste y la bola entró? ¿Cómo fue ese gol? Bueno, en ese momento yo lo que pensé fue buscar a Fabiola Sánchez, que en los entrenos los habíamos practicado, que era Fabi cerraba en el segundo. Entonces, mi idea fue esa, buscar el segundo palo, sin embargo, bueno, ahí la ola se vio en el camino y entró, ¿verdad?, y bueno, para mi fortuna fue gol y es un gol creo que he soñado que cualquier jugador quisiera hacer, aunque no fue planeado, pero por dicha se dio, creo que el viento llegó un poquillo ahí. Pero sí, digamos, yo siempre en los entrenamientos practicamos siempre esos tiros de esquina de ese lado, a segundo palo, buscando a Fabiola, eso sí, cerrados, para como que ella nada más llegue y se las tope. Entonces, eso fue lo que busqué y bueno, cayó el gol. ¿Por qué lo hiciste a tres dedos y no tal vez pensando en un centro cerrado? Porque quedaría, uno pensaría que, abriéndose hacia afuera, porque uno pensaría que es lo normal que se hace. Sí, fue, digamos, de hecho, así fue como los practiqué en el entreno. Entonces, el profe, Wilmer, no, ese no era Wilmer, era Edgar, que estaba. Él nos decía, pero trate de tirarlo, se lo hago, porque yo lo estaba tirando con, como usted dice, ¿verdad? Pero yo lo sabría mucho. Entonces, el profe, practique tirándolo con el borde interno, ¿verdad? Ajá, no, externo. Externo. Ajá, el borde externo. Entonces, yo, el profe, bueno, vea que si no salen en el partido, ¿verdad? No me regañe. Y bueno, ahí estuvimos practicando, practicando, hasta que en los entrenos di, salió. Y di, en el partido lo que salió fue un gol. Pero sí fue con el profe Edgar, que ahorita está con el esporte, que él practicamos mucho los tiros de esquina. ¿Qué es lo que se viene para vos ahorita en el futuro? Sobre todo, tal vez, a mediano plazo. A corto plazo sabemos que está la liga, tricampeonato y demás. Pero a mediano y largo plazo, ¿cuáles son tus metas? Bueno, mi meta ahorita está, bueno, puesta ahorita claramente con la liga y con la selección, ¿verdad? A largo plazo. Al otro año, por decirlo así, la idea es estar ya clasificada hacia un mundial, ¿verdad? Y pelear un puesto para ir a ese mundial. Y, bueno, también ir a jugar afuera, ¿verdad? Que a eso yo no le cierro las puertas. Creo que es el sueño de cualquier futbolista. Tal vez lo que pasó en Italia no se dio, pero, bueno, las cosas pasan por algo. Y, bueno, yo estoy acá esperando. Voy a seguir trabajando, dando lo mejor de mí en cada entrenamiento, en cada partido. Y que salga lo que tenga que salir. Y ahora que sacas el tema de selección, vos participas en el Mundial de Canadá Sub-20 en 2014. Entonces, ¿para vos cuál fue el sentimiento de representar a la selección ya a nivel mundial? Bueno, creo que es otro sueño hecho realidad para cualquier jugadora. Aunque es Sub-20, ¿verdad? Ahora uno lo que busca es un mundial mayor, pero estar en la selección y representarla en otro país, o sea, es un sentimiento, hasta a uno se le pone, digamos, la piel de gallina, ¿verdad? Claramente, tal vez a esa no se tiene, este, se puede decir tanta madurez futbolísticamente hablando, ¿verdad? Pero, bueno, es un sentimiento que, la verdad, no cambió por nada. Y fue una experiencia de mucho crecimiento para todas las que estuvimos ahí. ¿Cuál sería tu top 3 de jugadoras del torneo nacional? Top 3, este, incluyéndome. Si queremos, puedes incluirte ahí. No, no, no me voy a incluir. Pero para mí, el top 3, incluyendo, bueno, ahorita no sé si incluimos a Chile o no. Si querés, está ahorita en la liga, entonces puedo incluir. Bueno, está Katerin Alvarado y Jenny Leike. ¿Y cuáles podrías considerar que son tu top 3 de mejores momentos de tu carrera? De mejores momentos, bueno, este, el Mundial Sub-20, ese fue para mí uno de los, bueno, clasificar al Mundial Sub-20, ajá, sí. Luego, cuando quedé campeón con la liga CODEA, que fue mi primer, prácticamente, campeonato en primera división, que fue estadio lleno contra Zapriza. Ese, y está peleado el tercero, porque está entre el bicampeonato o el premundial en Isla Caimán, también, cuando clasificamos al Mundial. Entonces, ahí estamos, por ahí vamos. Ok. Y ya la última, tu top 3, vos sos como mediocampista, tu top 3 jugadores masculino y femenino, aquí no hay, no importa el género, de jugadores a nivel mundial, que vos decís, me gusta mucho como juega, yo quiero copiarle tal vez pases que hace, o regates, o lo que sea. O sea, el top 3 jugadores que admiras para parecerte a ellos. ¿Tony Crush? Este, este, igual este, bueno, ya no juega, pero me encantaba como verlo jugar y todo, y ni hasta. Bueno, sí, todavía juega, ¿verdad? Sí, en Japón. Sí, en Japón. El chavo y el que no, el que no juega. Y, este también jugador, que era del Real Madrid, me encantaba, Xavi Alonso. Y esos, sí, son los, el top para mí. Ahorita hay un montón, en realidad está difícil, porque hay uno de Chelsea, de Kanté. También me encanta como juega, pero, pero y no se pueden escoger a todos. Bueno, muchas gracias, Vivi, por habernos regalado de tu tiempo, lo pasamos muy bien, estuvo interesante conocer un poco más de, de lo que hay detrás de Viviana Chinchilla. Que te vaya muy bien a vos, a la liga, en el, en el torneo, y otra vez muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, no, muchas gracias a usted, José, y a Cain, de verdad, por la invitación, y bueno, aquí estamos, de verdad, para hablar de fútbol, siempre, siempre va a sacar mi ratito ahí, aunque es difícil, pero siempre, siempre va a buscar el rato para hablar de fútbol.